Bien, antes de comenzar con las votaciones, tal y como hemos acordado esta mañana en la Junta de Portavoces, vamos a dar lectura a una declaración institucional. Pero antes incluso de eso, y supongo que no vulnero ningún artículo del reglamento, permítame manifestar y expresar la condena más unánima y contundente de esta Cámara ante el nuevo asesinato machista que hoy se ha cometido en Benidorm. Y también manifestar nuestra solidaridad con los familiares y los amigos de la víctima. Yo ya sé y sabemos todos que con protestar no basta, pero si no lo hacemos, si no mostramos nuestro horror por el asesinato de una mujer por ser mujer, nunca acabaremos con esta lacra. Y son 15 ya las mujeres asesinadas en nuestro país en lo que va de año. Y nuestra obligación es denunciar el horror marchista, pero también utilizar todos los instrumentos del Estado de Derecho para educar, prevenir, proteger y ayudar a las víctimas y perseguir y combatir sin descanso esta violencia hasta conseguir que desaparezca para que nuestra sociedad sea más decente cada día. Seguro que todos y todas lo entendemos así.